Hola comunidad, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a analizar el póster de Mattel del 2021, el cual es un póster que estoy casi seguro de que sí va a salir. Todos los autos que se ven aquí estoy casi seguro de que sí van a salir. ¿Por qué? Porque miren, la fuente es take5day.com y esta fuente tiene desde el 2008 trabajando con los nuevos releases de Mattel, así es que den por hechos todos estos autos. Así es que vamos a comenzar analizando el diseño del póster. Y en este caso podemos ver a McQueen, a Phil Moriamate Race Team, junto con este pequeño eslogan que dice Fall the phone with Team Lightning McQueen, que es algo así como alimenta la diversión con el equipo del Rayo McQueen. Acá el logo de 2021 y esta pequeña frase que dice Pit Stop Checklist. Así es que vamos a comenzar. En este caso la primera colección que podemos encontrar son los singles o los autos solos. Y en el primer lugar tenemos a Jackson Storm normal, un simple Jackson Storm, al Rayo McQueen Rostys, que pues es el de los primeros minutos de Cars 3. También tenemos a Brian Spark, un veterano del Iglesias de Cars 3, al igual que Morrie Clotsworn, Jimmy Cables, Kabuto, Suki y este otro que no me acuerdo de su nombre. Y aparte no se ve porque la imagen está un poco pixeleada. Pero creo que ella ya había salido. También tenemos a Bob Polley, que este salió en 2016, y yo lo tengo por cierto. También a Hot Rod Junior Moon, que es más que nada Junior Moon con flamas. No varía casi nada. El Hay Day Smoky. También este River Scott, que es Hot Rod, que también no varía nada, son simples flamas. O Hot Rod, Luis Nash, que es lo mismo. No sé por qué Mattel les pone Hot Rod, si son simples flamas. Para mí yo tenía entendido que Hot Rod eran unas cuantas modificaciones en los autos clásicos. Cómo ponerles el motor salido y todo eso. Pero no, en este caso son simples detalles de pintura. Tenemos otra vez a Mary McGeer, a Pat Jackson, a Track Damage Crew Ramirez, que no es una simple cruz. Porque tiene unos cuantos rayones en su pintura de rostiz. Que es así como terminó de la carrera de Florida 500, cuando Jackson la impulsó hacia la barda y se raspó toda su pintura. También tenemos a Darrell Cartrip, a Fillmore con estos tanquecitos, que salió en Cars 1. También tenemos a Bob Coutless, en su versión de Cars 3. Que déjenme decirles que este sí varía muchísimo. Porque lo que tengo entendido, el Bob Coutless de Cars 1 era más brillante. Y su pintura era un poco más oscura. Y no en este caso es un simple color gris sólido. Tenemos a este tractor que parece ser que tiene el color de Sporter's Top. Creo que sí, es el tractor de Sporter's Top el que tiene sus colores. También en este caso tenemos al tractor que tiene los colores de Bumper Save. Al igual que el tractor que tiene los colores de Easy Idol. Al igual que también nos encontramos con el tractor que tiene los colores de View Scene. Y en otra colección tenemos los Easter Egg. Que estos creo que ya tienen muchísimo tiempo saliendo. Creo que desde 2018 o 2017. Y es un simple McQueen con orejitas y un conejo de Pascua. Estos ya salieron. Los subieron varios Carstubers estadounidenses a su Instagram. Y son el McQueen de Navidad y Ramón edición Navidad. Estos tienen bastante tiempo saliendo también. Creo que sus primeras ediciones fueron alrededor de 2008. Aquí tenemos a este auto que es, déjenme ver, es Shiny Wax de Cars 1 o Darren Ledfoot. Me da muchísimo gusto que estén volviendo a sacar a los veteranos de Cars 1. Porque muchos no los tenemos y al fin los podremos tener. Y aquí está uno de mis veteranos favoritos, Todd Marcus. Desde niño he soñado con tener este auto, no saben cuánto. También Ruby Easy Oaks, que es un remastered. También tenemos a Manny Flywheel, que es el N2O Cola de primera generación. Eiken Axler, también lo tenemos aquí. A Sheldon Shifter o Spurstop. Y creo que este es nuevo. Dice MFast FDHG. Que no veo el patrocinador, pero estoy casi seguro de que es el de Shiny Wax. Igual les estaré corrigiendo en el video. Y les pondré una imagen más de cerca. También tenemos a JD McPillar, que creo que este ya había salido también. También tenemos a H.J. Hollis. Tenemos al Vinyl Toad de Next Gen. Aquí está. Que es un diseño final, me gustó, eh. El custom que había hecho Jim Scavenger estaba medio raro. Pero este sí se ve genial. Tenemos a Tex Dainoco. A Saludos Amigos Ramón. Creo que este tiene la bandera de Estados Unidos y de México pintado en él. Y es metálico. Tenemos a una Dainoco Cruz Ramírez. Que es una simple Dainoco Cruz Ramírez. Al fabuloso Rayo McQueen en edición normal. Al igual que Flo. A Widow y Luigi de Fireball Beach. Que solo Luigi cambia con una banderita verde. A Cosicone McQueen. A Mate normal. A Ramón con su pinturita verde. A Lizzie. Y a Mildred. Creo que de este ya había hablado en otro video. Lo había mencionado como una novedad. Si no me equivoco. Me da muchísimo gusto que estén sacando todos los autos de Cars 1. O bueno, no todos. Pero sí algunos que los estén rediseñando. Eso está súper padre. Es un súper puntazo para Mattel. Ojalá y no la rieguen. Tenemos a Sargento Normal. A este otro auto que compitió con Doc Hudson de su generación. Que por el momento solo alcanzo a ver que dice Floyd. No alcanzo a ver las demás letras. Igual otro corredor de la generación de Doc Hudson. Que este dice Joe Don. Algo así. Joe Don Jackson. Es lo que alcanzo a ver. Tenemos este otro auto que tiene el diseño del novato. De la generación de Doc. Que se llama... Rayos. No se ve el nombre. Pero es este auto. En color rojito. Tenemos este otro auto que se parece bastante a River Scott. No sé por qué. Pero bueno. No es River Scott. Es de la generación de Doc Hudson. Tenemos a esta Cruz Ramírez con el micrófono. A este McQueen con su copa pistón. Que hablamos de él en las novedades de ayer. Tenemos a Aiden y a Tom W. Estos dos son en un paquete separado. Yo me había confundido este con Gabriel. Aquí tenemos a Gord. Creo que sí. Y al parecer este no tiene sus detalles de mosquitos. Tenemos a Smokey Normal. A un Piri con guitarra. Que son los de Thomas Bile. Y al igual que tenemos al otro integrante de la banda con la batería. Tenemos a Pile Up. A Pushover. A Chimichanga. A McQueen Derby Demolición. Que es cuando le cayó el agua de Mr. Drippy. Tenemos a Taco. A Jimbo. Y a Blin Spot. Todos estos del Derby Demolición. Tenemos a Andrea, la reportera. Que ya la mencioné a ella en el video de ayer. Acá tenemos a Martin Cooper. Que es el helicóptero de Racing Sport Networks. A Corey Turbo Weeds. Este creo que había sido cancelado. Es un carro verde con cámara. Su nombre es Dash Broadman. Tenemos a Francesco Bernoulli Normal. A Luis Hamilton. A Jeff Gorbet. A la mamá de Francesco. También a Carnie Kasperger. Que creo que era un fan de Francesco. A Max Neal. Y acá tenemos los especiales. Que se llama Racing Red de esta colección. O Corredores Rojos. Que no sé por qué se llama Corredores Rojos. Si estos dos no son corredores. Y estos autos déjenme decirles que se ven súper geniales. Y tenemos a Jackson Storm edición rojito. A Sally en rojo. Y a Mate en rojo. Y en otra colección que se llama Golden. Tenemos a Golden Lightning McQueen. Que de él hablé ayer como un santo grial. Que creo que será limitado por el Cars 15 aniversario. Acá tenemos los Tupacs. Y en este caso tenemos a Mary and Lightning McQueen. Que estos dos son simples autos. Son normales. Es un Mate normal. Y un McQueen del World Grand Prix normal. Tenemos a los oficiales del World Grand Prix. Que estos fueron de Porto Corsa si no me equivoco. Que estos también ya salieron. Tenemos a Sally and Cruising Larry McQueen. Que este paquete ya lo vimos en bastantes. Pero bastantes ediciones. Tenemos también a Bobby Swift. Y Rick Jarley. Al igual que a Ryan Inside. Y Eric Breaker. Que creo que estos ya habían salido. O si me equivoco ustedes corrijanme por favor. También tenemos a. Hay Day Junior Moon. Y Leroy Hemus. Que este es el novato. Y este es Junior Moon pues cuando era joven. Acá tenemos a Dusty y a Rusty. Que son los hermanos Rusty's. Vaya. Que padre combinación. Estos autos yo los vi en 2018 bastantes veces. Pero jamás los compré. Y por lo tanto pues no los tengo. Ojalá él los pueda conseguir este año. Bueno. Continuemos. Tenemos aquí a Heathrow and Ron. Que pues son normales. A Jackson Storm. Y a Laura Spingwell. Que es Jackson con su pity. Y también tenemos a Doug Hudson. Que también este es el auto que daba la bandera en los años de Doug. Acá tenemos a Speedy Comet. Y Parker Breakers. Que estos los abrimos. Y pues ya salieron. Acá tenemos los deluxes. Los más o menos interesantes. Y en este caso tenemos a Leroy Traffic. Que de él hablamos ayer. A Rojo. A Mac. A Arby. Y a Dr. Daño. Al igual que este luchador de sumo de Kars 2. Que padre que lo estén volviendo a sacar. Y tenemos a Team 95 and 51 Mater. Que pues es mate con un gorrito que dice 95 y 51. Y tenemos a Miss Fractura. Y bueno pues creo que esto sería todo. Ah bueno. Déjenme analizo esta parte. Acá podemos ver a Luigi Uido. Con micrófono. O Race Team. Y bueno. Este es todo el póster en general. Yo creo que este año les vamos bien. Con lo que acabamos de ver en este póster vamos súper bien. Y ojalá y Mattel siga así. Y todos los autos que vimos aquí los saquen. Y bueno pues hasta aquí terminaremos el video. Por cierto. Si ustedes quieren ver el póster completo. Los dejaré al final del video. Y bueno. Pues gracias por ver el video amigos. Espero les haya gustado. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.